Bueno muchachos, como veis, hemos cambiado de paisaje, hemos cambiado de territorio, volvemos a estar en el sur de Andalucía. Esta tarde de aire, acompañado de mi padre y mi abuelo, después de una borrasca que nos ha atravesado bastante grande, está el cielo despejado, aunque continúe el aire, y bueno, nos acabamos de llegar, no hace mucho, hemos visto pasar algunos, y hemos decidido ponernos, y yo he podido tirar dos, he matado los dos, pero solo he cobrado uno. Vamos a ver qué pasa, la intención y la esperanza es de que cuelgue algún hilo, ojalá que el abuelo sea el que más tire, con esa intención, venía uno de frente, pues eso, con esa intención lo hemos dejado en el puesto en el que a nosotros más nos gusta, y bueno, vamos a ver si hay suerte esta tarde. Subete arriba, subete conmigo abuelo, subete. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí? Vale. Vale. Abuelo, subete, subete. Ponte por aquí, pasa por aquí. Trae y te llevo yo esto. No, 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 no. No, no, no. Fíjate, fíjate tú lo que son las... No, que yo el que he matado primero, ¿que te he dicho abuelo, muy bajo, que el tiro un tiro lo mata para atrás? Ese iba a esta altura, que se gomía las piedras. Claro. ¡Sí! ¡Fíjate! 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 ¡Suscríbete! 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 A mí es que me ha pillado ahí atrás ¡Ponte aquí a vuelo, que me voy a bajar! Como veis, uno quiere hacerlo siempre con la buena intención, pero no siempre sale bien Hoy están pasando justo por donde yo me había puesto y hemos hecho el abuelo que se cambie Y nada, seguían pasando por donde yo, porque parecía que entre medio de mi padre yo podía... ¡Jirgin! Ahora veréis muchachos Conforme estaba haciendo la narración Lo he visto en trasvinía como la exhalación y mirad donde ha caído Yo no sé si lo estáis viendo, a ver si con una piedra lo puedo tirar Mirad Mirad Bueno... No me lo he podido grabar Porque ha sido un lance... Ha sido un lance espectacular Muy, muy guapo Pero tampoco lo he visto cruzar para atrás, lo mismo se tapara delante A mí se me han parado antes delante un par... ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Caient! ¡Mira, ahora ha cortado el aire es que... Como en las asalaciones, ¿no? Todo lo han atado, pero... Míralo, míralo. Está ahí. Madre. Justo me ha pasado dos veces. De ahí a cambiarme de puesto y pasar justo. Buen lance. Un minuto a la vuelta. 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 Un minuto. bueno pues aries rojo y como entonces aquí abuelo por de mi cago en la orden como se me ha ido han matado ese que se me ha ido abuelo bigote bigote más puesto esas cosas no se hacen así pasado así voy a ponerme porque este no hay manera de encontrarlo conmigo y y y y y bueno una tarde bastante inesperada porque con el aire el mal tiempo y los pocos pájaros que hay no esperábamos pero bueno nos hemos sorprendido y ya nos vamos la verdad es que no es tomar la tarde y 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